Cuando el equipo ejecuta una única instancia de Excel, todos los libros que abra se abren en una ventana del libro dentro de Excel. También podemos crear nuevas ventanas del libro para cualquier hoja de cálculo en un libro mediante el comando nueva ventana de la ficha vista. Se puede cerrar cada una de estas ventanas del libro de una en una o podemos cerrar todo el libro, incluidas todas las ventanas del libro. Una vez que tenemos listo nuestro libro de Excel o hemos acabado de trabajar con él por ahora, llega el momento de cerrar el programa de Excel para no estar utilizando memoria inútilmente. Pese a que parezca que solo existe una forma de salir de Excel, la realidad es que podemos cerrar esta herramienta de distintas maneras. Todo depende de nuestras necesidades o habilidades. Existen diversas opciones para salir de Excel y estas variarán en función de nuestra última acción realizada con el programa de Excel y lo que queramos conservar. Si no queremos guardar los cambios o no hemos realizado ninguna modificación, simplemente debemos hacer clic en el botón cerrar ubicada en la parte superior derecha de la ventana de Excel. De esta forma cerramos el libro y saldremos de Excel. Otra forma de cerrar Excel es recurrir a los atajos de Excel con la combinación de tecla de ALF4. Al presionar esta combinación de tecla también cerramos el programa, como podemos observar. Ahora vamos a ingresar nuevamente a Excel, vamos a realizar una pequeña modificación, vamos a ingresar unos datos en una celda y luego vamos a cerrar el libro. Nos dirigimos a archivo, cerrar y en caso de detectar un archivo al que se le ha realizado una modificación no almacenada, Excel nos avisará mostrándonos un cuadro de diálogo como el que estamos observando, donde nos da tres opciones a escoger. Cancelar, que el archivo no se cierra, guardar, que se guardarán los cambios y luego se cierra el archivo. Si aún no se había guardado, aparecerá el cuadro guardar como para asignarle un nombre y ubicación. Y no guardar, se cierra el archivo sin guardar los cambios realizados desde la última vez que guardamos. Elegimos una de las opciones, en este caso le voy a dar no guardar, y observaremos que se cierra el libro pero no el programa de Excel. Este sigue abierto para poder crear o abrir otro libro o otro libro en blanco, si deseamos. Ahora, otra forma de cerrar el libro pero no el programa de Excel es con la combinación de teclas de control más F4. Como podemos observar, también cerró el libro pero no el programa de Excel. Y nuevamente podemos dirigirnos a archivo nuevo y crear un libro en blanco o utilizar una plantilla o abrir un archivo existente. Y de esta forma nosotros podemos cerrar los libros y el programa de Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.